En las últimas semanas, trabajadores del Estado han recibido visitas casa a casa de parte de operadores políticos del régimen de Daniel Ortega, para confirmar si están activos en la militancia sandinista a través de marchas y asistencia a actividades del partido. Una fuente del monitoreo azul y blanco explicó a Confidencial que durante las visitas a trabajadores de la Corte Suprema de Justicia, les preguntaron si aún vivían en los mismos domicilios, si estaban asistiendo a las caminatas, a las ferias económicas, entre otras preguntas de control y vigilancia. El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas también reporta que el Censo Nacional de Alfabetización que se está realizando entre el 10 y el 30 de junio está controlado por operadores políticos del Frente Sandinista, que acompañan a los encuestadores. La Policía Nacional y el Ministerio de Gobernación a través de los bomberos también están realizando visitas casa a casa para hablar con la población, de supuestos temas de seguridad ciudadana. La gira del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, por Nicaragua, Cuba y Venezuela estuvo llena de acuerdos y discursos antiestadounidenses, en los que los mandatarios anunciaron fortalecer sus relaciones políticas y estratégicas para neutralizar las sanciones impuestas por Estados Unidos y Occidente. Todos los países involucrados han sido sancionados por sus constantes violaciones a los derechos humanos. En su visita por Nicaragua, Raisi advirtió que sus relaciones con Ortega son completamente estratégicas y firmó una serie de acuerdos con promesas en materia de tecnología, ciencia y medicina, al igual como han firmado muchos otros en el pasado entre ambos países, pero que no han llegado a concretarse. Raisi enfatizó que su visita a Latinoamérica es una muestra de la disposición de Irán de Fortalecer Relaciones con esta región. El Parlamento Europeo aprobó una nueva resolución que exhorta a los países miembros de la Unión Europea a activar el Mecanismo de la Jurisdicción Universal para investigar y castigar los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. De acuerdo con el documento, los eurodiputados piden a los Estados miembros iniciar una investigación formal en relación con los crímenes cometidos por las autoridades nicaragüenses y llevar al Estado de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las que Nicaragua es parte. Pedimos también un monitoreo importante de los fondos que puedan llegar a Nicaragua para cerciorarnos de que no sirven en ningún caso contra la represión del pueblo de Nicaragua. Es decir, que en ningún momento el aparato represivo de Ortega pueda acceder a estos fondos. El gobierno brasileño de Lula da Silva busca bajar el tono a la denuncia de represión, violaciones a los derechos humanos y las confiscaciones por parte del régimen de Ortega, en un texto de resolución a votarse durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos la próxima semana. Entre los cambios más importantes en la propuesta alternativa del gobierno de Lula está en el penúltimo párrafo de la resolución, cuando en vez de pretender que la OEA pida el retorno de la democracia a Nicaragua, propone solicitar el fortalecimiento de la democracia en el país y evita reconocer las violaciones de los derechos humanos en el país. El régimen orteguista ordenó congelar las cuentas bancarias personales de algunos sacerdotes que están siendo investigados en el caso fabricado contra la Iglesia Católica, por supuesto lavado de dinero, por el uso de fondos donados legalmente por Catholic Relief Services, en 2012. Fuentes eclesiásticas confirmaron a Confidencial que esta medida ya se aplicó a los religiosos investigados y se ha extendido a otros sacerdotes del país, quienes intentaron retirar dinero del banco pero les fue negada la transacción. El 27 de mayo la dictadura congeló las cuentas bancarias pertenecientes a la Iglesia en todo el país como una medida para asfixiarla y evitar que continúe con su labor de denuncia. El Gobierno de España otorgó la nacionalidad española a otros 29 ciudadanos nicaragüenses que fueron declarados apátridas por la dictadura de Ortega, entre ellos el obispo auxiliar de Managua en el exilio Monseñor Silvio José Báez, la ex comandante guerrillera Mónica Baltodano, el economista y ex precandidato presidencial Arturo Cruz y el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y padrino de bodas de la pareja presidencial Rafael Solís. Con estas nacionalizaciones suman 75 los nicaragüenses beneficiados hasta el momento. El Gobierno de Estados Unidos extendió por otros 18 meses el Programa de Estatus de Protección Temporal, conocido por sus siglas en inglés como TPS, que beneficia a más de 300.000 migrantes de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Nepal. De Nicaragua son 4.250 nicaragüenses beneficiados con TPS. El Departamento de Seguridad Nacional anunció la decisión para estas cuatro naciones cuya permanencia en Estados Unidos estaba en riesgo después de que la administración de Donald Trump intentó retirarles el beneficio migratorio. Con esta decisión, los migrantes de estos cuatro países podrán permanecer de manera regular en Estados Unidos hasta mediados del 2025. Costa Rica albergará uno de los centros migratorios gestionados por Estados Unidos para procesar solicitudes de asilo de migrantes venezolanos y nicaragüenses, anunciaron ambos gobiernos en un comunicado conjunto. Sin embargo, los migrantes que ingresen de forma irregular a Costa Rica después del 12 de junio pueden estar sujetas a ser deportados a su país de origen si no tienen una base legal para permanecer en el país. Confidencial, La Voz de Guanacaste e Interferencia de Radioemisoras UCR ganaron el primer lugar del premio al Mejor Contenido Periodístico sobre Niñez y Adolescencia en Medios Regionales por el proyecto investigativo y colaborativo titulado Niñez Migrante, ¿Cómo es crecer en un país en el que no naciste? El galardón lo otorga el Patronato Nacional de la Infancia PANI, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte, a los mejores contenidos divulgados en medios nacionales y regionales sobre niñez y adolescencia. El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, una de las voces más críticas del gobierno que preside Alejandro Yamatey, fue condenado a seis años de prisión por un supuesto caso de lavado de dinero, en un proceso señalado de estar plagado de irregularidades. El periodista, fundador y presidente del medio de investigación El Periódico, había divulgado investigaciones de corrupción y sobornos que involucraban a Yamatey, previo a su captura el 29 de julio del año pasado. El medio de comunicación se vio forzado al cierre por la asfixia económica y presiones del gobierno.